Hola, sean bienvenidos a La Cápsula, parte de Science Beach Podcast, y me encuentro con mi hermana Fer. Oli. Que, bueno, pues ya había hecho este chiste, pero que estás hecho a una botarga. Oye, de mi cuerpo no vas a estar hablando. Eh, bueno, tuvimos un problemita que estamos grabando ahorita con el audio, se escuchó un zumbido horrible, y entonces, bueno, pues nos decidimos de ponernos a grabar otra vez por ustedes. Por ustedes tres personas que nos ven cada semana. Ay, ¿cuál no? Ya tenemos setenta y dos suscriptores. Por ustedes personas que nos escuchan en casita, pues, para darles material de relativa calidad. Eh. Hacemos lo mejor que podemos. Sí, esto es casero, esto es casero, esto es cien por ciento casero, y pues a veces salen problemillas así que tenemos que sacar, ¿no? El punto es que hicimos el que el episodio de parque de diversiones, que fue el que ganó en nuestro grupo de científicos, y apenas nos están sintonizando, bueno, únanse al grupo de científicos en Facebook, la liga está acá abajo en en YouTube. Bueno, ahí preguntamos qué era lo que querían, ganó parques de diversiones, pero pues desgraciadamente el audio no salió bien. Eh. Y bueno, pues, ni modo, así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar el siguiente tema, y pues de eso se va a tratar en nuestro nuestro cápsula, porque pues fue el segundo más votado. Ajá. Y el tema de hoy es el siguiente. Tu sonido de. No. Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Este, el tema de hoy es videojuegos. Es un tema muy popular. Entre, bueno, pues, la cultura, le dicen la cultura friki. Los frikis. ¿Tú te consideras friki? Este, pues, no juego videojuegos. Me gusta. Si juegas videojuegos. Me gusta más verlos que ver a la gente jugarlos que yo jugarlos. Pero si eso se puede considerar friki, pues, sí. Pero en sí. Sí, también. No es como que yo diga, ay, este, que me voy a poner a jugar Resident Evil o así. Soy más de jugar jueguitos de de cafetería en mi celular. Ok, sí. Entonces, eh, para el que no sepa qué juego estás jugando, no, le estamos dando ventana. Pero, pues, no es muy popular que digamos así. Tu juego. Yo supongo que no. Se llama My Café Recipes and Stories. Está muy bueno. Sí, de verdad está muy bueno. El primer nivel te dan para hacer té, luego tienes café expreso, café americano, chocolate, caliente. Y así vas, este, ganando dinero, te van contando historias. Está muy bonito, está muy padre. Hay veces que yo digo, las recetas que ponen aquí se podrán llevar a la vida real. Bueno, hay de juegos a juegos, ya viste, o sea, los juegos pueden ser muy variados, incluso, pues, están esos que tú dices de preparar comida, que en algún momento a mí también me llamaron la atención. Son los que más juego. Hay shooters, hay este, juegos de arcade, hay juegos de, no sé, hay juegos pornográficos también para adultos, eh, muchas cosas medio extrañas. Fíjate que yo llegué a descargar uno de esos. Juegos de furros y ¿qué? No, de furros no. ¿De furros? No, de furros. ¿Por qué estás jugando con furros, eh? No, de esos no, de los, eh, sí llegué a descargar un juego pornográfico de adulto en mi juventud. En mi juventud, así hablando bien, bien anciano, ¿no? En mi juventud de niña de catorce años que empezaba a. Están atropellando. Están atropellando, no, vamos por él. El chino de la esquina, lo agarró. El chino de la esquina. Es hora de comer, hijos. Es hora de comer. Pásenmelalos. No. Pláiganme el pelo. Eh. ¿Qué te iba a decir? Estaba contando mi historia. Ah, tu historia. Sí. Ahí en mi, mi juventud, niña de catorce años que apenas empezaba a conocer ya hoy, y que ya había hablado antes de esto. Eh. Vayan a escuchar la cápsula de monas chinas si se quieren enterar más de eso. De hecho, la misma persona que puso el de monas chinas ahora puso monos chinos gays. Y casi gana. Voten por ese. Casi. Para que hablemos del próximo. El próximo capítulo. Casi gana, o sea, sería un maldito capítulo parecido al que fueron de ese asqueado, terminé de ese puto capítulo. O sea, ¿de verdad quieren volver a escuchar cosas de ese estilo? Quieren, quieren verte a ti asqueado y a mí revelando mis oscuros secretos. This is disgusting and unacceptable. Bueno, este, y una vez, este, vi, estaba viendo esos streamers que juegan videojuegos. Ajá. Que había descargado ese, ¿no? Y lo estaba jugando. Y, y era de ya hoy, yo dije, a ver, y nos enseñó cómo descargarlo. Yo lo descargué en mi compu y era así como de, de elecciones y que tenía, pues, diferentes finales, ¿no? Ajá. Todos terminaban en penetración. Sí. En sodomía. Sí. Todos, ok. Había, había uno, había uno o dos finales en el que el otro chavo, o sea, si escogías las malas opciones, pues, ya no se enamoraba de ti y no te daba el chiquito. Ajá. Entonces. ¿Por qué siempre terminamos en este tema? ¿Por qué? O sea, cualquier, hablamos de parques de diversiones y, y antes no hablamos de cosas cochinas ahí, que seguramente sí va a haber. Ajá. Había. Había, había, pero. Bueno. Y así, pero luego lo terminé quitando porque dije, pues, es que ya me aventé todos los finales, pues, vení. Jesus Christ. Ok. Yo solo quería ver monos chinos, ya los vi, pues, lo desinstalo. No. Ya, ¿para qué lo vuelvo a rejugar? Ya, ¿pa' qué? No. Ah, cuando yo en algún momento tuve un Xbox, el Xbox negro, el primerito que salió, ah, era altamente pirateable, entonces, de hecho, podía leer básicamente cualquier cede. Ajá. Entonces, no tenía una buena antipiratería. Y entonces, mmm, una vez compré un disco de esos que decían, mil y un juegos para, para tu Xbox, y yo así de, ah, pues, cuestan cincuenta baros, sí, ¿por qué no? Ajá. Y ya, lo agarré, lo puse, y entonces, eh, me fui como que de uno por uno para ver, pues, eran juegos de arcade, juegos antiguos, como de mil novecientos noventa, más o menos, o sea, estaban, pues, estaban algunos buenones y así. Y que me voy encontrando unos sexy, eh, porque venía por alfabeto, sexy tal, yo así de. A ver. Ok. Tenía, pues, dieciséis años. Ok. Picar. Ok. Picar. Y era, hubo, era un juego principalmente de tipo Tetris. Ajá. De. Pixeles. No, sí, era un Tetris, así de colores. Y mientras tú ibas como que haciendo más, más niveles y, y, pues, ahora sí que ganando, había una chica, y la chica se iba quitando prendas, ¿no? Obviamente, las últimas prendas eran las más difíciles, porque tenías que, tenías que ganar para que se las quitara, y tú así de, no voy a estar aquí como tres horas de mi vida, porque sí llegué a jugar un nivel para ver, pues, cómo era la temática. Ajá. No, y me di cuenta de que cada maldito nivel duraba como veinte minutos, y yo de, no puede ser, o sea, no voy a estar aquí tres horas nada más para ver. Para los frikis calenturientos. La caricatura encuerada. Les prende, les prende jugar, y también les prende las morras. No, y me, me pregunté después, dije, ¿quién vendería este juego? Y me empecé a hacer como que imaginaciones. Imagínate una, eh, de esta arcade. Una máquina arcade, así de esas de maquinitas de las que nosotros conocemos, pero por ejemplo, en un putero. O sea, tú pones tu máquina arcade de un putero, está el juego de Tetris, sexy, y obviamente el putero gana, porque le estás metiendo moneda y moneda para que la vieja. Ay, pero para, para qué vas a querer, este, eso si tienes a la puta a un lado, nada más estiras la mano, le agarras la teta, y listo. Es que, es que a lo mejor la otra vale veinte dólares, y tú nada más tienes cinco, entonces, ahí va la monedita. Pero, ¿qué tal si con los cinco no ganaste y no se quitó ni un guante? Pues, qué malo eres jugando. Ya te diste cuenta de que ni una ni otra. Entonces, está, sí, creo que hay juegos de ese tipo, no creo que debimos de iniciar con, con esos juegos, pero. Mira, siempre hablamos, siempre terminamos en estos rumbos, iba a pasar en un u otro momento. Sí, estoy seguro de que hay páginas especializadas de este índole, no, a lo mejor llena de virus de pícale aquí y obtendrás, no sé, más vidas, tipo Candy Crush. Sí, 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 sí. Y ahí te sale este, no sé, hay caliente, personas calientes en tu zona, milfs calientes en tu zona, y tú así de, oh, por Dios, y me gané un iPad. No. ¿Cuál es el videojuego que más es representativo de tu infancia? De mi infancia. De tu infancia. Yo creo que los de Emily, Emily Cook. Emily Gardens. Emily Gardens, sí, de comida, igual. Toda la vida me han gustado eso. Para el que no sepa cuál es este, es un buen juego, es un buen juego para computadora, no necesita mucho, se puede utilizar casi que en cualquier computadora del día de hoy. Es antiguo, es, creo que es del dos mil diez, más o menos, tal vez menos, o sea, dos mil cinco, probablemente, entre dos mil cinco, dos mil diez, es un juego de, de orden de comidas, las personitas van llegando, te piden algo de comer, y tú tienes que armar la comida y dársela así, cobrarles. Lo más rápido posible. Este, limpiarles lo más rápido posible, y ahí como que vas desbloqueando cosas para tu jardín, que así inició, y le vas, vas poniendo plantitas en tu jardín, y, eh, las plantitas son como trofeos, o sea, está, pues, interesante, y cada vez te desbloquean más comida, y te desbloquean más como que cosas para atender a tus clientes, que te den más propinas, y etcétera. O sea, un juego capitalista, completamente capitalista, contra este, el comunismo asqueroso que estamos intentando vivir en México, es un juego que ustedes deben de jugar el día de hoy. Sí, está padre. Ya, ya lo sabe, usted, este, puede, escucha, debe de descargar ese juego, la neta está chido, y hay como cuatro o cinco, ¿no? Ajá. Incluso hay uno para celular, si lo quieren descargar, en Android, no sé si en Apple, pero en Android sí se encuentra también en la, en la Play Store. Pero luego de cierto nivel te empiezan a cobrar, entonces mejor busquen para pirateárselo. Aquí aceptamos la piratería, a excepción de que esas empresas nos estén pagando. Exacto, y como nadie nos está pagando, pirateen lo que se les hinche su gana. Yo puedo, yo puedo decir lo que se me hinche en gana. Claro, y como es México y no tenemos dinero, a piratear se ha dicho. Fíjate que es un, un tema interesante dentro de los videojuegos, porque, pues es que estaba viendo el, el otro día encarcelaron a un japonés. Ajá. Que había hackeado Pokémon Espada y Escudo para Nintendo Switch. Ajá. La hackeó porque estaba vendiendo Pokémon Shinies, Pokémon variocolor, que son difíciles de conseguir, o sea, estaba hackeada y él los podía conseguir rápidamente. Y lo estaba vendiendo en internet. No mames. Y lo encarcelaron, no sé por cuánto tiempo, pero ahorita está en la cárcel. ¿Por qué? Porque en Japón es completamente ilegal, es casi que como matar a una persona, el estarte, pues ahora sí que craqueando. Videojuegos. Sí. Pues aparte, pues. Material de copyright. Entonces, tú ves en los comentarios, porque salió como noticia aquí en México, ves los comentarios y dices, puta, pues aquí ni por matar a un cabrón te meten a la cárcel. Ya sé. Allá por, pues, echarte unos Pokémons, pues. 20 años de cárcel. Casi. Por 3 Pokémones hackeados. Pero bueno, mi juego yo creo que favorito, desde siempre y siempre lo va a ser, yo creo que va a ser Pokémon. 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 Tengo que tramparlos. Este. ¿Ven? Le salió el friki interior. O sea, la mitad de nuestras cosas que se ven aquí son de Pokémon. Pokémon, sí. Porque estamos grabando en un set, este, friki. Este es un set chingón friki, a huevo. Y claro. Bueno, creo que ya más o menos lo había comentado. Eh, los regalos de Navidad. Vayan a ver ese episodio. Está, está cagado. Con una anécdota interesante. Vean nuestro sufrimiento. Me regalaron, pues, la dichosa Game Boy Color. Y con el Game Boy Color me dieron un cassette. Dos cassettes. Uno era de Donkey Kong Country. Y otro era el de Pokémon Amarillo. Pokémon Amarillo nada más salió para, eh, América. Sí, más que nada también salió, pues, principalmente para México. Y era el único Pokémon doblado al español. Todos los, todos los Pokémon estaban en inglés. Entonces, estaba chido porque, pues, la entendía. Y estaba muy, muy españolizado. Este, o sea, estaba hecho con español de España. Ah, ya. Entonces, tú veías los ataques y. ¿Por qué aquí dice falso tortazo? ¿Qué? O sea, le está aventando una torta o algo así. Él está peleando con Pokémon. Están peleando con pasteles. Entonces, estaba interesante también porque es un juego muy completo, el Pokémon Amarillo. Y, de hecho, pues, tuvo un reboot para Nintendo Switch hace poquito. Que es el, el Pokémon, eh, Go Eevee, creo. Sí. Y el, y el Go Pikachu. Que sacaron una consola tematizada en eso, ¿no? Está chida, sí. Eh, ¿por qué? Porque, pues, Eevee y al parecer Pikachu ahorita son como que los, las estrellas. Estrellas de. Y como podrán ver, efectivamente, aquí tenemos un Eevee. Tenemos un Eevee. En el estudio. Eh, Pokémon, el Pikachu si me gusta, estaría también, de vez en cuando, tal vez, cambiar el, el Eevee por un Pikachu, pero, la cotorriza, la cotorriza también tiene su Pikachu. Entonces, nosotros tenemos un Eevee. Ah, chinga madre que tiene, el, el Pikachu no es de, ¿cómo se llama? La cotorriza. De propiedad privada, el Pikachu es pa' todo el mundo, quien lo quiera exhibir, donde se lo quiera poner. Este, de hecho, eh, eh, he visto, porque han salido así de, oye, mira, estamos vendiendo esto, que son plugs, anales, con una colita de Pikachu. Y yo así de, Nintendo no acepta esto, estoy seguro de que Nintendo no puede estar aceptando esto. Güey, es que te digo que hay de todo, tú nomás, pon el nombre y ponle dildos, y te aseguro que va a haber. Para, para la segunda vuelta de, de juguetes sexuales, si quieren una segunda vuelta, va a ser de puras pinches búsquedas. De, 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 el nombre y los ponemos así como en pantalla. Ay, no, está, está raro. Bueno, ¿qué más? Otro juego interesante de mi vida, porque, pues, yo he jugado juegos desde que tengo seis años, siete años. Uh-huh. Yo creo que mi juego, otro, el favorito, el Super Mario sesenta y cuatro. Super Mario sesenta y cuatro, uno de los primeros juegos, eh, en tres D, de Mario, el primer juego en tres D. Bueno, es más o menos, hay un juego en dos punto cinco D, casi tres D, para Game Boy Color. Eh, de hecho, no fue muy comercializado aquí en, pues, ahora sí que en Norteamérica. No, es, es más que nada, mmm, chino, no, chino, japonés. O sea, se salió en, en Japón y en China. Uh-huh. Eh, bueno, el más famoso en su tiempo y que despegó, pues, la carrera casi de Mario, aparte del Super Mario, el, el uno y el tres, porque el tres luego se comercializó. Sí. Eh, y para Super Nintendo, el Super Mario World, fue el Super Mario sesenta y cuatro. Super chido, o sea, las canciones que tiene, eh, la vibra que tiene, no sé, tanto así, te lo pongo. Son, gay bowser. Gay bowser. Gay bowser. Eh, para el que no sepa de qué chingues estamos hablando, la temática es la de siempre. Bowser acaba de secuestrar a la princesa Peach. Peach, Peach, le, antes de ser secuestrada, le mandó una carta a Mario para comer tarta, comer una, una, un pastelito de fresa, tarta, eh, una torta en España. Una torta. Una torta. De, de jamón. Güey, sí, creo que cuando, si algún día llego a ir a España y me dice, no, se te antoja una torta. Es como de torta. Y yo, sí, dame, me traen un pastel. Tampoco te vas a quejar, eh, es como de, oh, mira. Es como de, sí, yo me esperaba mi, mi torta de pastor. Ahí le dicen, porque están influenciados por, por Italia y están influenciados por, eh, France, le dicen baguette. Baguette y panini. Entonces, ahí tienes tu baguette y panini. Las tortas aquí en México. O sea, en fin. Ok. El punto es que, la historia, pues, trata de eso. Tienes que rescatar a la princesa, pero, pero, el pedo principal es que, pues, Bowser quitó la fuerza del castillo, porque la fuerza del castillo está hecha con estrellas. Se secuestró todas las estrellas, las distribuyó en, en todo el castillo, y con eso, pues, abrió portales. Los portales son las pinturas. O sea, las pinturas. Y entonces, te tienes que meter a las pinturas, porque, pues, ahí están los niveles que fueron creados por Bowser, al parecer. Y dado, eh, estrellas a sus secuaces, los tienes que derrotar. Está muy bonito porque es de los principales juegos donde ya meten las subculturas de Mario. No sé si tú te acuerdas, o si has jugado el Super Mario, el, el, no sé si es el 2, en el que empiezan a salir los, los Shy Goy. En el que sacan, sacan rábanos, o sea, sacas rábanos del piso. Y pum, el pinche rábanito, y ahí te lo llevas, y puedes, puedes lanzarlo. Sí. Y tú dices, ¿por qué está, por qué Mario está sacando cebollas del piso? Rábanos del piso. Bueno, pues, te dice que, que los habitantes de ahí, no le gustan los rábanos, órale, toma, toma un rábano, el otro, oh, no, como los vampiros con el ajo, toma tu rábano, oh, putos rábanos. No. A mí no me gusta. Estoy harta de los rábanos. Es tan chido porque ese Super Mario, se lo fusilaron, los de Nintendo se lo fusilaron, era de, el juego original trataba, creo que de Alibaba o no sé qué chingados, porque los mismos skins, los mismos enemigos son de ese, de ese juego. Y entonces, como dijeron, ah, pues este juego no, se comercializó nada más en China y Japón. ¿Qué les parece si cambiamos los personajes por Mario, por Peach, por Luigi y por Toad? Los ponemos los cuatro y ya, simplemente, nada más cambiamos como los personajes principales por estos y al final, porque pues son los personajes que tienen, ni son Goombas, ni es Bowser, ni nada, o sea, completamente distintos, son personajes distintos porque era un juego distinto. Sí. Y el último jefe es una rana así obesa, que es el rey rana o algo así, con una corona, y ya, pues, lo derrotas, pero al final, de todo el pedo, resulta que Mario estaba durmiendo. Durmiendo. Esa pesadilla, y tú sí de, este es mi final, dude, ¿en serio? ¿Qué? ¿Qué chingos acaba de pasar? Y desde ahí, pues, agarraron esa cultura porque vendió muchísimo ese puto juego, vendió chingos de copias. Ajá. Y se vendían las maquinitas y lo vendían a montones, porque pues perdías, tenías que volver a meter la moneda y seguías jugando. Ajá. Y desde ese momento, pues, ya, o sea, metieron a los Shaiguis, metieron a los Ninji, que son varios, este, personajillos importantes, y en Super Mario sesenta y cuatro meten muchos de ellos. Ajá. Hubo un reboot del Super Mario sesenta y cuatro que fue para Nintendo DS, no sé si te acuerdas, lo llegaste a jugar, ¿no? Tú tuviste DS, ¿no? Sí. Le partiste su madre, pero. Sí. Sí, pues, le rompiste un cablecito, ya ves que, pues, los Nintendos. DS, eh, pues, se abren. Ajá. Para el que no sepas, un Nintendo DS se abre, tiene dos pantallas, una pantalla es táctil, pero, pues, tenías que abrirlo y cerrarlo, como los, los Motorola de antes que se abrían los. Sí. Y, pues, desgraciadamente, pues, se trozó, de tanto moverle, se trozó un cable y, pues, ya no funcionó en la pantalla de arriba. Y eso era lo que pasaba con esos, esos Nintendo. Qué triste. Con razón yo decía, ah, ¿por qué ya no prende? Qué chingados. Y creo que sí lo llegaste a jugar, no, no estoy seguro. No, yo no me acuerdo. Bueno, ¿qué otro juego te acuerdas que hayas jugado? Para que no digan, pinche friki, nada más está hablando él. El, pues, creo que los que estaban en DS, que eran el de las bombitas. ¿Cuáles bombitas? El que era una persona que, o sea, era un, un hombre bomba. Ah, Bomberman. Sí. Un Bomberman, sí, pues, es de los más antiguos también. Sí. Que en el doblaje español es. No me acuerdo. No te acuerdas, Pepe y los globos. Ay, ya. Es como, ¿qué? Es Pepe y los globos, y tú así de, no son globos, son bombos. ¿Qué pedo? ¿Por qué le dicen Pepe? ¿En qué me estoy perdiendo? Ah, ahí. Les ponemos una, una captura en, en científicos para que vean que no es Bomberman. Eh, este, ¿qué más? Ah, había también en el DS un, un, ¿cómo se llama? Un juego como de perritos. Eh, Nintendogs, sí es. No me acuerdo. O sea, que eran de perritos, de cuidar perritos, que eran cachorritos. Y podías comprar un chingón. Ajá. Y ya los acariciables decías, ven, y llegaban, y van, y tú con el, el de este, y los acariciabas, los entrenabas para ir a competencias, y así, ese también. Salió un rebote en Nintendo Switch, de hecho. Ah, neta. Sí, pero pues, pues es igual, o sea, ¿qué puedes hacer con tu perro imaginario? Sacarlo a pasear, y ahí vas con la pinche correa, con el, el stylus, ¿no? El pinche palito que te dan. Sí. Y este, con la correa de, ah, sí, mira, ah, ya hizo popó. Y vas y lo agarras con tu mano imaginaria, y ahí, ah, ya te embarraste la mano imaginaria, y ahí lo tiras. Entonces. Bueno, ya pescaste una mano imaginaria. Ay, no vamos a contar tu historia, ¿verdad? No vamos a contar tu historia. Vamos, cuéntala. No estamos para contarla, ni, ni ellos para escucharla. Y en el juego que también podías lanzar el disco, y ahí el pinche perrito, y obviamente los perritos, los cachorritos no hacen eso, o sea, el pinche cachorrito, y saltando tres kilómetros, agarrando el frisbee que le lanzaste, y ganando premios, y le podías, creo que comprar sus croquetitas, y cosas extra, como juguetes. Ajá. Y tú decías si le gustaba o no, y es como de, cabrón. Te lo compré, y todavía no te gusta. Jugué tres putas horas, me quemé los ojos, para conseguir dinero, y no te gustó tu puto regalo, y el pinche perrito así. Eh, como, no, cómprame otro. ¿Qué otro? El de, los de Kirby. Ajá. Los de Kirby. Es que hay varios de Kirby, uno el que tenía como que muchas transformaciones, había otro en el que se hacía una bolita. El Epic Yarn, el, pero es de Wii. Ah, pero eso es para Wii, ey. Eh. Nintendo Wii. Que es como el que más jugué, porque generalmente, eh, o no sabía jugarlos, o tú no me dejabas jugarlos, entonces era como de. Pues sí, sí te dejaba, pero es como de, mira, siempre hemos sido una familia medio pobre o medio coda para comprar pinches videojuegos, y uno que quiere probar de todo, pues no, no, no pueden comprarse un juego cada dos semanas, no se puede, entonces, pues, por técnicas ahí, eh, de tipo ilícitas, eh, pues hemos conseguido varios juegos, pero para poder iniciar, eh, la Nintendo Wii necesitabas moverle y así, y si maniobrabas un poquito mal, ya, se borraban todas las putas partidas. Se trababa. Se trababa, y tú así de, pues, ahora, ¿qué hago? Oye, Diego, ayúdame, bueno, pues, órale, pero pues a veces no estaba, y así, no me toquen ahí, porque, pues, he invertido más de veinte horas en intentar. Ajá. Descargar todo eso, entonces, bueno, ese era el punto. Los de computadora también no me dejabas jugarlos, el Zutaikon, que decía, déjame jugarlo, y tú hazte la verga, no, que yo. El Zutaikon es un buen juego. Yo, yo quiero hacer mi, mi déjito, no. Quiero, quiero poner, quiero poner una jaula con un hipopótamo dentro así de un metro cúbico, el pinche hipopótamo, así. La verga, ayúdame. El Zutaikon estaba muy chido, es también de mis juegos de computadora favoritos. También había uno de, de dinosaurios, ¿no? Sacaron una versión de dinosaurios. Es un Zutaikon de, de dinosaurios, y ahí. Pero había otro de una. ¿Marinos? De marinos, y de un zoológico normal. De extinto, sí, normal, otro de safari, y pues, todos los tenemos. Nomás que Zutaikon es el antiguo, y luego sacaron Zutaikon 2, que es como que ya con bonito, con gráficos un poquito más, más amigables. Más amigables, más bonitos, menos trabables, con pinche Windows noventa y cinco. Entonces, otro de mis juegos favoritos, yo diría que es, eh, Age of Mythology. ¿Te acuerdas de Age of Mythology? Age of Mythology trata sobre, pues, en general la mitología, y van agarrando varias culturas. Es la griega, luego agarran la cultura nórdica, luego agarran la cultura egipcia. Este, y con Age of Mythology, que hay uno y dos, pues, vas teniendo tus ejércitos. Es muy parecido a Age of Empires, son los mismos que crearon Age of Empires. Pero lo chido de Age of Mythology es que te transportaba por varias escenas mitológicas, como la batalla de Troya, este... Las invasiones a, a la Atlántida, y te ponen como que, pues, héroes mitológicos importantes. Primero es, eh, el uno está basado en la historia de Arcanthos, que es un, pues, ahora sí que un personaje mítico, era un héroe mítico. Y está interesante porque, o sea, tú tienes tus tropas, que puedes ir sacando, porque necesitas, eh, cosas para poder hacerlos. Necesitas oro, madera, eh, y carne. ¿Por qué? Porque las personas necesitan oro para, pues, producir armamento. Ajá. Eh, carne, porque, pues, comen, o sea, es comida en general. Y madera, porque, pues, lanzas, flechas, este, arcos, cosas así, pues, son también de madera. Para construir, pues, tienes eso principalmente. Y hay unos niños que están haciendo bollicio aquí afuera. Fuera de mis espelos. Fuera de mis hijas. Uno que ya está bien pinche anciano. Ay, pero no, luego estos niños se pasan, es como que no saben. Mejor salgan a correr. Salgan a correr. Algo que yo no hago, pero salgan a correr en vez de su cuatrimoto. Cállense su pierna de pavo. Salgan a comer. Salgan a correr. Ya lo necesitan. Es que, de veras, ya uno los ve y solo salen a dar su vuelta en la cuatrimoto. ¿Dónde quedaron esos tiempos que salían caminando? Le da una mordida a su pierna. Los tiempos han cambiado. Ay, a ver, mídeme el colesterol. Su perra madre. No fui yo, ¿verdad? No. Bueno. ¿Qué más? Asian mythology también te podía, te permitía. Había templos en los que ponía, ponías monitos, esclavos, tenías tus esclavos y adorar el, el templo. Ajá. Y el templo te otorgaba favores de los dioses. ¿Favores sexuales? Pues casi, casi. Y con esos favores, pues, eh, pues ya ves que Zeus es medio, medio cochinón, medio cochinón. Y que los, y que los hijos de Zeus, pues, ahí son, son favores. Y podías convocar, pues, ahora sí que, unidades míticas, que, pues, está el minotauro, centauros, hidras, o sea, las pinches hidras, le salían más cabezas e intentaban matarla. Ajá. Estaba chido. Krakenes, había un caballito de mar que te podía ayudar a checar, este, el, el pueblo está, está muy bueno, está interesante el, el Age of Mythology. Y, igual, con cultura egipcia, y podías convocar así titanes en la, en la segunda parte. Estaba ahí, estaba chingón, la verdad. Ah, está, se oye, se oye perrón, perrón. Es algo que no probaría, pero. Sí, no, o sea, ¿pa' qué te miento? ¿Qué más? Eh, creo que este juego también es muy reciente y me, acabamos de comprar un Funko de eso, de hecho. Ajá. Esta saga, a mí me gustan mucho los de Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. El FNAF. Y, ay, mucha gente va a decir, no mames, te gusta esa mamata. Pinche niña rata. Sí. Te juro que sí va a haber gente así, pero me gustan, me gusta la historia, me gustan los gráficos. Es que la historia está muy buena, los gráficos no iniciaron muy bien, que digamos. Pero la historia, pues, es que está muy, está macabra en el sentido de lo terrorífico y paranormal, pero está macabra en el sentido de, de sociedad, o sea, está culero, porque habla de abuso sexual y habla de cosas así, porque. ¿Abuso sexual en dónde? Por lo de los niños también, porque. Pero no los abuso sexualmente, eso los mataba. Es lo, es lo que no te dicen. Eh, a ver, cuéntanos un poco de la historia de, de Five Nights. Este. Más o menos. Bueno. Sí, un poquito sin spoilers. Porque va a salir uno nuevo, va a salir película, va a salir uno nuevo, va a salir película. Ahorita platicamos de la película que se... Del, del plagio. Se van a fusilar pinche película plagiada por Nicolas Cage. Creo que sale mañana. ¿En serio? O, hoy o mañana, ¿hoy es doce? ¿Hoy qué día es? Hoy es, este, hoy es sábado, hoy es doce, sí. Sí, sale, sale hoy. No, pues, ahorita en chinga, vámonos. Vámonos, acabando este episodio. Cuevana, ahí tú. Voy a pagar una chingada, vámonos a Cuevana, vámonos. Claro. Ah, bueno, pues, resulta, o inicia, en estas dos personas que son amigos, que se llama, este, Henry, y Afton. Ajá. Afton. Es como, mire, fíjate, es como si le estuvieras vendiendo este juego a las personas que te están diciendo, pinche niño rata. Pinche niño rata. Yo no lo he jugado, se ve bien culero. A ver, véndemelo. Bueno, están estos dos señores que quieren iniciar una franquicia. Uno es muy bueno en la electrónica, en hacer animatrónicos y todo eso, pero, pues, no tiene dinero. Y este otro tiene muchísimo dinero, y le dice, ay, pues, hay que unir fuerzas. Cada uno tenía su familia. El que tenía mucho dinero tiene tres hijos, y el que no tenía tanto dinero tiene uno. Ajá. Entonces, iniciaron con un primer restaurante en el que hay dos animatrónicos. Un oso dorado y un conejo dorado también. Ajá. Estos, este... ¿Cómo se llaman? Estos animatrónicos están diseñados para que tengan un sistema de cableado o sistema de... para el animatrónico para que se puedan empujar o para que se puedan hacer hacia los lados, para que una persona, un ser humano real, este, se meta dentro de ese animatrónico como tipo botarga. Entonces, puede funcionar como animatrónico y como botarga. Pero, este, los que se metan dentro de estas botargas tienen que ser muy cuidadosos, porque un movimiento en falso, se... se activan los... este, los sistemas del animatrónico, y, pues, te quedas ahí atrapado y te mueres, porque, pues, te perforan las cosas, este, y todo eso, ¿no? O sea, es como un sistema... me lo imagino así, porque, pues, no... no tendría sentido. Un sistema de resortes. Es un sistema de resortes que se cablean a sí mismos cuando lo vas a utilizar como animatrónico, lo vas a poner a que se mueva solo, este, y se ponen automáticamente, como que se insertan dentro de lo que debería de ser. Y si tú te quieres meter dentro, se tienen que quitar esos resortes por dentro, porque funcionan, digamos, como músculos, por así decirlo, para que tú entres. Pero el pedo es que es automático, ¿no? O sea, si se activan, es algo automático. Si lo ponemos como la lógica científica, porque, pues, es de podcast, es de ciencia. Es de ciencia. No vamos a... no vamos a decir tampoco jaladas, ¿verdad? Estamos poniendo errores argumentales, estamos intentando... Arreglar esos hoyos en la trama. Arreglar esos hoyos para que se ve... se sienta algo como que más científico, ¿no? Algo... 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 real. ¿Y luego? Bueno, entonces, eh... todo... sí, como que todo va bien. Y el hijo más chiquito, del que tiene dinero, le gustan mucho, pero le dan miedo estos... estos animatrónicos. Y el... este... el... el hermano mayor, como dice, ¡Ah, te gustan, pero te dan miedo! ¡Ay, mira! Este, el día de su cumpleaños, de este... de este niño chiquito, con los amigos del hermano mayor, agarran al niño chiquito, ¡Ay, vamos! Para que les pierdas el miedo. Y meten la cabeza de... del hermano chiquito en la boca de uno de los animatrónicos, y por esto mismo del cableado automático, pues, se cierra la... la boca de este animatrónico y le troza la cabeza al hermano pequeño y muere. ¡Yay! ¡Guau! ¡Guau! Vamos bien, estamos hablando de... de asesinatos de menores, ¿los? Sí. Bueno, pues, se cierra... se cierra ese lugar y se abre otro... este... otro restaurante, ahora con... este... más... más animatrónicos. Es el dichoso Freddy's Fast Bear Pizza, ¿no? Algo así. Y son como los animatrónicos... eh... normales, que ahí es donde entra, pues, el... el Freddy. O sea, son los mismos animatrónicos, pero... eh... o sea, más bien, no son los mismos que estaban antes, sino más bien... Ah, como remasterizados. ...remasterizados, pero con el mismo sistema. Con el mismo... estos... estos no. ¿Por qué? Porque ya cometimos el mismo problema, vamos a repetirlo, como buen mexicano. Yo creo que... No. Un mexicano al que lo creo. Estos no... no tenían ese sistema de... 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 estos eran animatrónicos, animatrónicos. Ajá. Entonces, creo que este se desarrolla en el que es cronológicamente el segundo juego. El... NAV 2. Entonces, son como bien bonitos, bien coloridos, este... y así, ¿no? Más amigables. Más amigables. Se ven más bonitos. Y, pues, está el... el pollo, el oso, el conejo, el... ¿cómo se llama? El... ¿Zorro? El zorro. Y... este... hay más. Hay un... hay un niño chaparro. Hay unos escondidos, sí, ¿no? Ajá. Hay un... otro tipo de... de zorro, pero ese nada más es como la cabeza y las extremidades, pero todo es... lo demás es un endoesqueleto. O sea, no está terminado, es como que el que tenían en bodega, ¿no? Ajá. Y... este... Luego está el... eh... los del primer juego. Resúlveme una duda, porque eso no lo sé. ¿Qué? ¿Por qué hay un muffin? Aquí hay un muffin animatrónico que te ve feo. ¿Por qué hay un muffin? Es que el pollo... El pollo. O... o... la que se llama chica. Se llama chica el pollo, sí. Una polla. Pollo, pollo, polla, ok, luego. Es un pollo. Y esta chica... tiene... un... eh... babero que dice let's party. Ajá. Y pues como ellos están en un lugar de pizzerías, donde se pueden desarrollar fiestas y así, pues el muffin, este... representa como un pastel de cumpleaños. Sí. Entonces ella es como... como la que se dedicaba a... a entretener a los niños en... en fiestas y ella hacía presentaciones. Ahorita que están... este... van a sacar otro juego, que es un fan made, pero dentro de el universo... universos alternos que ya aceptó el... el creador. O sea, el creador aceptó el fan made. Ajá. Así como de... Ah, ok, les doy chance de que utilicen mi copyright para que hagan este juego. Hay diferentes... eh... fan maids que el creador dice... Ah, sí, mira, vamos a hacer como un nivel... este... un universo alterno donde hayan diferentes fan maids que... que le hayan gustado, que digan... Ah, sí, este se ve suficientemente chido como para que también tenga temática FNAF. Ajá. Entonces, este... está este chavo que le... que va a rebotear el primer juego, el primerito. Ajá. En el que se levantaban las... este... las puertas. Podías quitar las puertas, podías de este... Ajá. Y solo estabas en una oficina chiquita y no te movías, ¿no? Ese sí lo jugué. Es el... el primero. Él lo está reboteando y se ve súper padre. Y se ve como ella, este... canta canciones y entretiene a los niños y... y así, ¿no? Entonces, yo supongo que eso representa. El cupcake es una representación de un pastel de cumpleaños. Pero que... Bueno, como que me acuerdo que en algunas situaciones ya ves que, eh... estás tú en... en la oficina. Te puedes mover en... dentro de tu oficina o te puedes mover en tu mismo espacio porque es tu espacio seguro. Que no es nada seguro. O sea, se te cuelan los pinches monos. Bueno, en realidad solo miras a la derecha y a la izquierda. Y el punto es que a veces como... se... se van las... se van las luces y... y... de la nada a veces así se vuelven y aparece el muffinito así de... ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí, hermano? Es... este... Y te mira feo. Te mira feo el maldito. Pues creo que también es como una... una extensión de... de chica, ¿no? Es como para mantenerte vigilado. Pero no te mata. O sea, según yo. Ay, imagínate que te mataron el muffino así de... Ay, cómeme. Y se ahoga. Bueno, y parte de la historia y es... Ah, ya. Y pues así, ¿no? Estabas en el dos, creo. Ajá. Y bueno, pues... este... resulta que... eh... mientras pasaba el uno y el dos el señor que tenía mucho dinero dijo... Ay, es que... es que yo quiero matar niños. Eso es lo que me apasiona en la vida. Como ya verán si ustedes son fan nuestros probablemente también les guste leyendas legendarias. Este... al revés también. eh... efectivamente hay personas que por alguna extraña razón les apasiona matar niños pero... Sí. eh... desde este mismo hecho antes de matarlos es muy raro. Depende. Es muy raro. Hay algunos que solo matan y hay otros que... Ok, dime uno. Dime uno... Dime uno que nada más diga ay, me gusta matar niños nada más por placer. La mayoría si no es que todos han abusado al menos de una de sus víctimas. Entonces, no es así como ay, sí, este... en este universo eh... ficticio es utópico nada más matamos niños. Nada más matamos niños. Bueno, entonces este... este señor dijo ay, es que no puedo hacer esto en mi... en mi franquicia principal. Entonces... Pero el creador de animatrónicos. Eh... no, el que tenía mucho dinero. Con los tres hijos. Sí. Ajá. Dijo ah, este... voy a hacer otro lugar pero estos animatrónicos van a estar cien por ciento diseñados para matar niños. Entonces, que este es el Five Nights at Freddy's Sister Location. El de... el de la payasita. No sé si alguna vez lo viste. Sí, vi... he visto la payasita pero no he visto eh... el gameplay. Ah. O sea, no he visto como tal pues las fases pues ya ves que va por niveles. Ajá. Bueno, es ese pues. Y... es como un... igual un lugar este... que entretiene a los niños de fiestas y así y tú como guardia de... de seguridad este... tienes que bajar hacia el sótano donde se encuentran los... los animatrónicos en sus diferentes cabinas y tú te tienes que mover por ductos. Ajá. Por ductos o por pasillos para arreglar cosas y así, ¿no? Resulta que en la historia la hija de... de... de este que tenía mucho dinero eran dos hombres y una niña. Recordemos que este niño ya se murió. Sí. Entonces quedó el más grande y la niña. Entonces cuando se iba a abrir este lugar de Sister Location la niña decía este... pues le dijo ah mira es un payaso los payasos son bonitos como para animatrónicos, ¿no? Entonces hizo... el señor hizo esta esta payasita y la niña le gustaba tanto que... pues que ella quería verla quería este... decir como no manches está súper bonita pero el señor le decía no, no te acerques No toques fuchi caca Sí, no te acerques porque pues están literalmente diseñados estos animatrónicos para matar niños. Ajá estoy intentando no encontrar errores argumentales y llenarlos pero y luego... Entonces como todo buen niño no le hizo caso y se acercó y cuando tú estás jugando minigames de... del Sister Location pues se ve como este... terminas un minigame y la hija de este señor rico se le acerca porque esta... la payasita le estaba ofreciendo un... no me acuerdo si era un helado o un cupcake alguno de los dos y se le va acercando ¿no? y en eso pues se abre el animatrónico con una pinza agarra a la niña y la mete entonces mató a la niña Ajá se sobreentiende Ajá mató a la niña y el señor dijo no, ¿cómo es esto posible? entonces ya no se llevó a cabo su plan de matar niños Oh, qué raro maté al niño incorrecto rayos o sea Sí maté al niño incorrecto Pues, pues, ¿qué más dices? Creo que sí hubo un momento en el que creo que este señor inició un incendio un incendio para que todos salieran y mientras los animatrónicos estaban haciendo sus cosas pues agarraban niños los metían dentro de sus endoesqueletos y se y los mataban pues este porque cuando en el juego se ven planos de cómo están construidos los endoesqueletos y como en el fondito se ven se ven cuerpos de de niños ahí en el fondo del endoesqueleto en los planos del endoesqueleto ok y y hay una cosa este el señor dice como de oh rayos ya han matado mucha gente y le dice a su hijo ya el único que queda el mayor o sea, así como de ay, yo no quería matar tanta gente yo quería matar niños o sea, quería un número específico de niños o sea ¿cómo? o sea ¿qué estamos jugando? no sé este bueno, también tengo TDAH puede que me esté omitiendo muchas cosas y el orden está extraño son muchos juegos ajá luego este pues resulta que este hijo que quedaba el señor le dijo ¿sabes qué? el alma de tu hermana sigue en ese en ese payaso necesito que destruyas todo ¿no? y el y cuando tú vas yendo viendo ya la cronología resulta que tú tú eres el el guardia de 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 tanto de de y resulta que pues ya hace esas cosas se encuentra el remanente el remanente es un tipo de sustancia que le permite dar vida a los animatrónicos por así decirlo es un aceite ponte que sí ok este que los permite que permite pues tener tener vida en los animatrónicos pues y tú tienes que destruir el remanente para que el alma de 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 la persona que está en el animatrónico eh no se pueda es para que se pueda ir pues porque si tú extraes remanente del animatrónico y lo pasas a otro animatrónico parte del alma de la persona se pasa de una se pasa a otro y si extraes más remanente y lo pasas a otro animatrónico por más que te deshagas de estos dos animatrónicos el tercero al que le echaste remanente va a seguir teniendo el alma de esa persona entonces tienes que extraer todo el remanente deshacerte del remanente este para que ya se se elimine esa alma ¿no? ajá estamos poniendo muy filosóficos en este videojuego para poder llenar este y poder seguir vendiendo Five Nights at Freddy's y luego claro sí este pues resulta que la la payasita engaña al al hijo para que este se trague el remanente de todos los animatrónicos él y pueda ajá y pueda pueda deshacerse de todos ¿no? como dice la única la única manera de que esto pare es que tú tú salgas de aquí con todos nosotros dentro de ti ajá entonces y por eso este este Muffin que te juzga cómetelo y resulta que pues se ve al final del juego como este este chavo ya va saliendo y de la nada empieza a vomitar todo el remanente y sale de él un un endoesqueleto que parece un payaso extraño enorme que es la combinación de todos los animatrónicos en uno ajá y él lo vomitó y lo vomitó ajá ajá dime cómo eso es posible ni puta idea estamos hablando de un juego ok eh ¿sabes qué? creo que ya sé por qué no los he jugado también chidos deberías jugarlos bueno pues pónganle en los comentarios si quieren que nos pongamos a jugarlo y pues lo grabamos y a ver qué pasa porque nada más he jugado el primero cuando salió porque pues fue el boom de los screamers qué más a ver cuéntanos rápido porque ya llegamos a básicamente el final de la cápsula es que en teoría no me acuerdo bien bueno mientras tú te acuerdas de algo pero hay muchos muchos más más juegos de de esto luego sale el el Five Nights at Freddy's 3 en el que resulta que el señor con dinero porque le tenía miedo a las almas de los niños que regresaron a vengarse de él este se metió al 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 conejo dorado de él de de su primer lugar que sacó con su amigo que llaman Springtrap Springtrap ajá se metió en él y es como de ojo soy invencible invencible aquí soy un imbécil digo invencible así ándale efectivamente porque se activa el sistema de resortes y se muere ahí pero resulta que pues como él estaba teniendo sus investigaciones del Sister Location pues utilizó el remanente y como que se hizo uno con él de este y fue por eso que iniciamos el el Five Nights at Freddy's 3 y así ok entonces este lo que ha hecho este chango es solo querer vender más vender más mercancía porque pues es un videojuego altamente descargado ha sido de los principales juegos más descargados de la Play Store y de hecho si tú te metes a la Play Store porque pues ahí inició inició como juegos de celular si tú te metes vas a encontrar que al día de hoy sigue siendo de los principales juegos pagados o sea de tanto que vendió y al día de hoy sigue vendiendo entonces está medio jalado pero lo que quería decirte es resumen resumen de ya a lo final este luego creo que después se supone se supone que pues tiene como un chip un chip y se quemó todo se quemó todo pero sobrevivió ese chip ese chip se metió a otro a otro juego en un en un juego que se llama Five Nights at Freddy's VR o algo así este que es como un equipo de juegos que como que todo lo de Five Nights at Freddy's nunca nunca existió o sea como que todo fue un juego hecho por es como un insight como de todo fue un juego hecho por un este creador de juegos loco si yo como creador estoy diciendo que estoy creando otro creador de videojuegos y ese creador de videojuegos hizo todo de Five Nights at Freddy's ¿verdad? y este juego pues está medio extraño es un insight bien claro y las este la gente de esa empresa dijo necesitamos quitar esta mala imagen de estos juegos y contrataron a mucha gente para desarrollar un nuevo juego se metió ese chip y resulta que el chip que el chip el chip el chip el chip el chip el chip que tenía este este señor el Afton lo metieron en hackeo no sé como diablos el el señor este hackeó la Matrix hackeó el juego y empezó a lavarle el cerebro a los que probaban el juego y luego porque era realidad virtual le empezó a hackear el cerebro a los que jugaban el juego no sé si por ondas magnéticas o quién sabe qué pero le pasó su mente a una de las chavas ahí se acaba el VR y luego en este nuevo juego que va a salir la mente del dinero está en esta chava entonces está como que la fusión de este tipo loco con ganas de matar con la chava con springtrap con este y la nueva skin del villano es es una coneja es una coneja blanca es una coneja fácil y femenina pero con una mentalidad de hombre con ganas de asesinar ¿verdad? casi casi sí ajá y resulta que este va a ser más como un tipo jugar por los lugares como tipo resident evil o sea si es uno como sí va a ser un mall gigante un mall gigante que tiene diferentes este lugares hay un de hecho hay un restaurante mexicano que se llama chips el restaurante mexicano de chips claro porque era importante poner un restaurante mexicano en el mall sí 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 y ahora los animatrónicos están diseñados imagínate un animatrónico que sea de ese restaurante con sombrero mexicano y bigote sí es yo lo compraría sí sí hay sí hay es un castor sí se llama chips el castor chips luego lo buscas me lo acabas de vender voy a comprar ese juego cuando salga no más por eso no más porque es genial este este dicho de chips sí suficiente suficiente bueno dentro del wikipediazo que no sepa el que es el wikipediazo buscamos cosas en wikipedia y hablamos cosas interesantes y estupideces de busqué videojuegos videojuegos y encontramos la historia dice los orígenes de los videojuegos se remontan en la década de 1950 cuando poco después de la aparición de las primeras computadoras electrónicas tras el fin de la segunda guerra mundial se llevaron a cabo los primeros intentos así fueron creados nim y oxo wow oxo muy bien sí desde el principio de los tiempos y luego fue eh eh tennis for two que es como el tipo punk supongo y space war auténticos pioneros en su género en su género todos ellos eran prototipos o sea no fueron como que comercializados supongo eh después dice en la década de los setentas el descenso de los costes de fabricación porque pues eran computadoras en ese tiempo es como de solamente la nasa solamente los de internet o sea ethernet en estados unidos o sea de estos gubernamentales tenían eh para computadoras porque estaba muy caro de hecho hasta el día de hoy es muy caro bueno eh de hecho hasta podría decirse que los chips no chips el castor los chips de de un un cajero automático te puede emular el doom el primer doom que se hizo te puede emular doom de tan sencillo que es lo puedes poner ahí puedes ponerte a jugar doom en el cajero automático hay personas que han hackeado los cajeros automáticos para que juegues en ellos entonces pues ha avanzado mucho la tecnología los jokers son lo máximo otros juegos que marcaron la primera época de videojuegos fueron galaxian asteroids y por supuesto pac-man pac-man la historia de pac-man está pues está como que interesante no es un es una bolita que intenta escapar de fantasmas mientras traga es como que no sé estás en una mansión embrujada intentando comer todo lo posible para que son limones no sé qué sean son pelotitas son tic-tacs que más luego salió el game boy te pone una historia interesante dice en la década del 2010 emergen como plataformas de juegos dispositivos táctiles como teléfonos inteligentes y tabletas algo fíjate que me pareció muy interesante no viene aquí pero yo cuando tenía 9 8 años estamos hablando de los 2000 antes del 2010 como el 2005 2004 fíjate que leí una revista de tecnología me parece interesante en ese tiempo un celular de pantalla táctil te costaba alrededor de pues yo creo que si unos 5 mil pesos diría uno ah pues es lo que cuestan ahorita sí pero o sea no tenían muchas cosas se trababan inclusive o sea no te dejaban picarle o sea tenían muchos problemas y costaban pues ahora sí que muchísimo a comparación del tu cacahuatito que podías comprar y que todos pues ya casi tenían ¿no? celular con infrarrojo y bluetooth punto uno el detalle el detalle aquí es que la revista decía alrededor de se aproxima o se cree que las empresas de teléfonos inteligentes alrededor de unos 10 años todos o casi todos en el planeta van a tener teléfonos inteligentes y yo dije están bien caros ¿cómo va a ser posible eso? o sea y mi papá pues tenía uno porque pues cada año pues renovaba uno y me lo pensaba para jugar y si estaba estaba feo estaba gomoso o sea no estaba bonito y y voilà 10 años irnos aquí o sea con un montón de cosas táctiles y dirías pues a lo mejor los que nos escuchan que serán menos de 14 años 15 años tal vez que no deberías de estar escuchando esto mira no sí ¿por qué no? bueno dirán pues es que ya nacimos con esto pero en realidad pues las cosas antes eran más difíciles me siento viejo al decir eso efectivamente mmm ah bueno uno de mis primeros juegos así que no fuera de consola era un tapete el tapete se conectaba hacia la televisión mediante cables que eran amarillo, rojo y blanco porque uno era de audio para bailar ¿no? era para bailar pero también con ese podías como que saltar o era otro juego que era como un tipo Mario Bros pero no era Mario Bros y podías saltar con las flechitas que venían en el tapete eh unas tres jugadas de pisadas y valió mal ese pinche tapete ya no los voy a volver a ver nunca jamás pero bueno eh al día de hoy pues la industria del E3 de los videojuegos es de las mayores empresas que hay incluso se ha tomado como esports como ya deportes y es de las empresas que más dinero valen incluso pueden llegarse como que a comparar con el fútbol y fútbol americano así de feo y bueno pues díganos en los comentarios cuáles son sus juegos o sus videojuegos favoritos cuáles nos recomiendan jugar y si quieren que nos pongamos a jugar juegos de terror o algo así ¿verdad? como el Five Nights at Freddy's que va a salir una película medio rara parecida a eso la siguiente la siguiente cápsula les decimos que nos pareció que tal estuvo ¿verdad? bueno pues muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por vernos esperen el de parques de diversiones que será para la siguiente semana con un invitado especial y este pues nada eh los dejamos en la parte de la descripción se encuentran todas nuestras redes sociales únanse al grupo de científicos página de facebook twitter y pues nos vemos muchas gracias y bye bye chau 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 ¡Gracias!